No se respeta la carrera judicial en Quintana Roo para ascender a mejores puestos laborales dentro del Poder Judicial del Estado, recrimina el abogado litigante Héctor Alpuche Pajón. La gravedad del asunto es que se siguen dando estos cargos a recomendados o amigos de magistrados que ni experiencia tienen en cuestiones jurídicas, mientras que gente con amplia trayectoria y carrera judicial siguen en los mismos cargos y sin mejoras salariales. Tiene que haber cambios y la carrera judicial tiene que ser respetada por la misma autoridad. Entonces, muchísimos años que yo he visto gente que ha trabajado, que ha elaborado fuertemente y no les dan la oportunidad de llegar al escaño que deben de tener. ¿Empiezan desde... sí, empiezan de muy abajo, ¿no? Empiezan de muy abajo y conozco gente que trabaja en el tribunal, por muchos años he estado allá y que tiene mucha más experiencia que un magistrado. Realmente la justicia en México, no solo en Chetumal, Quintana Roo, sino en toda la República Mexicana está en manos de los secretarios de acuerdos, ¿sí? Y los jueces lo único que hacen es firmar y no se respeta. En lo absoluto se respeta. Hay gente que sí merece ese cargo, no se le toma en consideración. Tenemos a una jueza que es esposa, me parece, que de un magistrado. Entonces, creo que por allá no va la cosa, ¿no? Tiene que haber cambios. Caso particular de Mario Aguilar Laguardia, actualmente magistrado de número en el Tribunal Superior de Justicia y que ha sido señalado de despojo e invasión incluso por sus propios familiares. Tendrá que ser el propio Congreso quien determine si es reelecto o no, aunque señaló que se tiene que valorar muy bien estos temas de honorabilidad para no seguir teniendo los mismos de siempre en el sistema y que se han apoderado del poder incluso a costa de sus propios familiares. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.